Buenas, buenas gente linda, ¿cómo están? ¿todos bien? Mi nombre es Gonzalo Sosa, estamos aquí un día más en Super Saga Z, Super Sol de Z, entre muchos otros títulos del juego que tendrás seguramente. Yo conozco esos dos por lo menos. Como siempre, la descripción del video de Harlan Descarajó en mis redes sociales, código, grupo, whatsapp, mi canal de Twitch, donde streameo de lunes a viernes entre las 9 de las 10 de la mañana, hora de Uruguay, Argentina, y entre las 8 de las 9 de la noche, hora de Uruguay, Argentina. Cualquier duda, comentario, sugerencia, crítica, constructiva, obviamente, bienvenidos en la caja de comentarios de YouTube. Si te gusta este tipo de contenido y para mejorar el algoritmo de YouTube, por favor, si no hay mucha molestia, dale un buen like, suscríbete, campanita con la opción todas y comenta. ¿Qué significa mejorar el algoritmo de YouTube? Bueno, que podemos llegar a más personas y traer más personas a otro grupo de WhatsApp, Twitch, YouTube, ¿verdad? WhatsApp, etc. Bien, también recuerden que hay una lista de reproducción que se llama Super Saga Z como título de este juego, lo cual lo van a encontrar. Video Review de personajes los cuales los evaluamos, los traducimos, damos consejos como el que vamos a grabar ahora, que es sobre este piccolo, ¿verdad? Video Tutoriales para los nuevos, videos gameplays, desde el día 1 hasta el día de hoy, numerados y ordenados en orden colonológico, mostrando por lo mismo en mi cuenta principal, que es esta, ¿verdad? Bien, desde ya muchísimas gracias si me están dando una mano con eso. Bueno, vamos a giro y vamos a buscarlo, si no me equivoco es Inteligencia, Inch, que es de color violeta, vamos a buscarlo. Y aquí está, perfecto. En el video gameplay que subí hoy, al mismo día que subo este video Review, pueden ir a verlo cuando lo recluté, cómo me fue y cuánto tuve que gastar, ¿verdad? Así que si quieren vayan a verlo. Perfecto, vamos a hablar de él. Primero que nada, este personaje, si habláramos en Tier List, desde Tier D a S+, obviamente es S+, es un personaje nuevo, y junto con el Gohan Bestia es bastante bueno. Así que sí, es uno de los mejores personajes que hay, no el mejor, porque hay personajes que están extremadamente rotos, pero es uno de los mejores que hay. Bueno, vamos a ver primero que nada. Bueno, ok. Primero que nada, vamos a arrancar por acá arriba. La calidad del personaje, que es calidad 25, que es lo máximo. Después, acá en posición dice que estunea, creo que Anshirling, creo que es tipo, como que quita escudo o algo de eso. Y Resurrec, significa resurrección. Bien, ahora, ¿qué clase es? Key Master, ¿verdad? Se enfocan el Key. Ok, perfecto. Y después, tipo, Int, que significa inteligencia, que si este violeta, recuerden eso, que es bueno, es contra. Will, que significa voluntad, pero a su vez, los de voluntad también son buenos contra ellos. Después, contra los demás, es como neutro, por así decirlo. ¿Por qué es bueno saber esas cosas, verdad? De ahí que te acabo de explicar. Bueno, por acá, por ejemplo, en Time Travel, cuando agarras un buffo, por darte un ejemplo, no sé, por cada Int que tengas, por ejemplo, no sé, 20% más de ataque. O los Int pegan 20% más, por ejemplo. O los Key Master, o por cada Key Master, no sé, 20% más de ataque. Entonces, sí, es importante saber esto. Te puede sonar tonto, pero no, es importante saberlo. Por si los utilizas ahí, ¿verdad? Bien. Bueno, vamos a arrancar. Piccolo Evolve, por cierto. El nombre, yo creo que le hubiese puesto un mejor nombre, pero bueno, decidieron ponerlo así. Ahora, con el tema de las Spirit Gems. Acá, en esta clase de personajes, que calculo que algo pega, que después vamos a leer las habilidades igual. Si fuera tanque, obviamente buscaría Spirit Gems acá, defensivas nomás. Pero si hace algo de DPS, busco una defensiva y una ofensiva. Si fuera un soporte, por ejemplo, busco dos defensivas. ¿Cómo saber esto? Simple. Vamos a alguno que tenga Spirit Gems. No sé, este personaje, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, le damos un clic acá y nosotros podemos ver acá en el Stat Bonus qué estadísticas tiene. Si tiene HP, defensa, caste. Todas esas yo las considero defensivas. Si tiene, por ejemplo, no sé, esta también las considero defensivas acá. Si tiene ataque, no sé, crítico. O alguna otra que haga daño, por así decirlo, o que le haga pegar más. Bueno, ese es ofensivo para mí. Y bueno, por eso yo lo que haría es exactamente eso que te dije, ¿verdad? ¿Dónde está el personaje? Bueno, vamos a buscarlo así mejor. Bien. Vamos a leer sus habilidades y más o menos eso es lo que tú te tienes que guiar. ¿Por qué? Porque las habilidades de las Spirit Gems tú las puedes reforjar. Pero eso que te mostré ahí, el Stat Bonus, no lo puedes reforjar. Te digo por eso, por las dudas, ¿no? Bueno, vamos a leer el tema de las habilidades. Recuerden que este número acá representa el nivel de la habilidad que lo máximo es 3, ¿verdad? Esta es el ataque normal, que dice normal attack. Esta es la definitiva, que dice rage, que significa furia o algo de eso. Esto significa pasiva. Pásil, que significa pasiva. Y esta es pasiva, ¿ok? Esta está bloqueada porque el personaje está level 1, ¿ok? ¿Cómo saber para desbloquearla o qué nivel te pide para el siguiente nivel? Le das un click, vas para acá abajo y te dice acá abajo unlock at. Por ejemplo, no sé, level 61, dice acá, perfecto, ¿verdad? Para dejarla al level 2. Esta, por ejemplo, dice level 81, ¿verdad? Y todo el tiempo así, gente, tan simple como eso, no tiene más ciencia, ¿verdad? Bien, vamos a arrancar con el ataque normal, a ver. Super Power. Ataca a un enemigo random. O sea, cualquiera de los 5 enemigos que haya, bueno, uno random. Y dice crear prioridad a enemigos... Que el Gohan Bestia esté atacando... De Brand of... Bueno, a enemigos que hayan atacado a Gohan Bestia o algo así, dice ahí. Bien. Provocando un daño total de 321.5%. Bueno, al final no pega tampoco, ¿eh? 321.5% de ataque con 15.6% de chance de stunear al objetivo o al enemigo por dos rondas. Incrementando el daño a los enemigos en el cual hayan... Creo que lo que quiere decir es que hayan atacado a Gohan Bestia o que Gohan Bestia haya atacado, ¿verdad? Así que sí, por eso es muy importante que ustedes entiendan que es muy importante que estén los dos juntos, ¿verdad? Tanto el Gohan como el Piccolo este, ¿verdad? A ver, Special Big Cannon. A ver, esta es la definitiva. Ataca a una línea de enemigo causando un daño total de 307.6% de ataque. Bueno, no pega tampoco, yo pensé que pegaba menos. Y los enemigos que estén atrás del objetivo al cual nosotros hemos atacado o algo así. Dice que les hace más daño o algo así. Bien. Y también dice que el máximo es 17.6%. Calculo que esto es de daño, ¿no? Después de haber realizado la definitiva. Si tú mueres con... A ver, if you die within... Si tú mueres en dos rondas o algo así. O con dos rondas. Dice que el compañero que tenga menos HP va a entrar o le va a aplicar un estado o un escudo, ¿verdad? Por una ronda. Lo cual no te dice qué es lo que hace el escudo. Ok. Sinceramente no me convenció mucho esto. Me pareció que sí pega. Pero esto de acá no me convenció mucho, ¿eh? Yo no sé si es un personaje de ese más, la verdad. Me está dejando dudas y bajarlo a ese, sinceramente, de lo que he leído. Bueno, sigamos. A ver. La pasiva. Capaz que con el Gohan es ese más. Sin el Gohan es ese, calculo yo. Sí, yo diría que eso. Ahí va. Sin el Gohan ese, con el Gohan es ese más. Es lo que yo diría. Bueno, el poder de despertamiento. O despertar. A ver. La pasiva, el número uno, por así decirlo. Después de cada ataque, o después de haber atacado, dice que su propio ataque incrementa el 3.12%. Tiene chance de, incrementa la chance de stunear en 1.5% y puede subir este 1.5% hasta 4 veces. Cuando el ataque stunea al enemigo, dicen que incrementa el daño al cual nosotros hemos, como se dice, stuneado, ¿verdad? El 12% por dos rondas. Y esta pasiva, Master, Apprentice, Bond, o algo así. Dice que incrementa la reducción de daño en 10.5%. Estamos leyendo todas las habilidades del level 1, recuerden eso, ¿no? El daño de la definitiva, por así decirlo, a los enemigos en el cual hayan atacado a Gohan o Gohan los haya atacado. Ahora voy a leer esto de Brand, que significa incrementa en 7.6%. Cuando Piccolo Evolución y Gohan Bestia están presentes al mismo tiempo, o sea, que están peleando al mismo tiempo. Si Gohan Bestia es derrotado, o sea, muere, y fallan, como quien dice, matar a Piccolo en ese mismo turno, ¿verdad? O en esos dos turnos, ¿verdad? Dice que Gohan Bestia va a resucitar automáticamente y recuperar un 35% de su HP perdido. O sea, cuando Gohan Bestia muere y pasan dos turnos y no muere este Piccolo, bueno, el Gohan Bestia revive con 35% de su HP, ¿verdad? Bueno, voy a buscar eso de Brand, a ver dónde estaba. ¿Dónde está Brand? A ver, esa traducción vamos a buscarla, a ver. Para intentar traducirlo lo mejor posible, ¿verdad? Brand. ¿Qué significa la palabra Brand? Marca. O sea, como que marca, dice acá. Ah, ok. Cuando Gohan Bestia marca, es lo que quiere decir. Perfecto, perfecto. Bueno, es como quien dice que lo haya atacado, entonces, ¿verdad? Bueno, gente, esos son todos los temas de, ¿cómo se dice? De este personaje. Yo calculo que no tenemos más nada que hablar de él. Sinceramente, ya hablamos todas las definitivas. Por cierto, tiene skin, que si te la muestro, se ve así. La verdad, sinceramente, se ve bastante... No quiero decir la palabra a la gente, pero ustedes calculan lo que quiero decir, ¿verdad? Digo, miren cómo se ve esto, no sé. No sé, la verdad que a mí no me convenció la skin, pero bueno. ¿Qué es lo que da la skin? Vamos a ver qué es lo que da, a ver. Da a todos los héroes 3% más de HP, o sea, cuando estén en el campo de batalla, ¿verdad? A tus otros guerreros 3% más de HP y 2% más de ataque, la skin, ¿ok? Perfecto. Ahora vamos a intentar verlo en acción. Alguno que no tenga mucho nivel, estaría bueno. A ver, este tipo que tan salado está. Bueno, no sé, vamos a probar con este, a ver. Sacamos esto. Ponemos a este. Era inteligencia, ¿verdad? Y era aquí, si no me equivoco. Acá, perfecto. Bueno, recién que no lo maten. ¡Si lo matan! No se preocupen que algo voy a hacer. Quiero ver su ataque normal primero, a ver. La barra amarilla representa la furia y la verde representa la vida. Bueno, lo están por matar. Ese es el ataque normal, como tú pudiste ver ahí. Lo mataron. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Simple. Le damos caching again. Busquemos, ¿cómo se dice? Ahí está. Metemos un guerrero más ahí que reciba daño. Y ponemos el rosistar acá. Listo. Vamos así. Ahora sí, a ver. Ahora debería aguantar, ¿verdad? Mata a un personaje, por favor. Ahí está, perfecto. Ahora sí creo que deberíamos de volverlo. Ya tiene la furia cargada. Vamos a esperar. Si me lo mata ahora me voy a sentir tan triste. Si me lo mata ahora me voy a sentir muy triste. A ver si hay alguien más pete que podamos verlo. No me diga que tengo a todos agregados altos. Si no, no lo voy a poder mostrar. 61, este. Vamos con este. Disculpen, gente. Parece que está mamadito el tipo. Está mamadito el tipo, ¿no? Es lo que pasa, gente, cuando no tienes espacio en la Karin Tower, ¿verdad? Como en mi caso, que no lo tengo, ¿no? Y encima tenés que esperar 24 horas cuando sacas un personaje y colocas otro, ¿verdad? Puse dos personajes para que reciban daño. Te digo por las dudas. Por eso es que puse estos dos personajes. Para que reciban daño. Ahora calculo que no me lo va a poder matar, ¿no? Digo yo. ¿Por qué no tiró la definitiva? What the fuck. ¿Vieron eso? Tenía toda la furia cargada. Qué raro. Bueno, sí. Ahí lo estamos viendo. Perfecto. Bueno, se vio bastante bien. No te lo voy a negar. Raro igual. Raro que no haya tirado la definitiva. Pero bueno. Vamos a acomodar a esto. ¿Por qué acomodamos esto, gente? Simple. Porque me atacan en arena. Nada más que eso. Si yo dejo la formación así guardada, me atacan en arena. Literalmente eso. Ahí está. Listo. Ahí queda guardada la formación. Y listo, gente. Damos el video por finalizado, por así decirlo. Bueno, como siempre, en la descripción del video voy a dejar el link de carajo en mis redes sociales, código, grupo, whatsapp y canal de twitch. Cualquier duda, comentario, sugerencia, crítica, constructiva, bienvenido sea en la caja de comentarios de YouTube. Si te gusta este tipo de contenido, por favor, dale un buen like, su crítica, en paréntesis, con la opción todo. Recuerda que todos los días hay un contenido diario, tanto de este como de otro juego. Y si puedes comentar, también te lo agradezco. Para mejorar el algoritmo de YouTube, lo cual significa que va a llegar a más personas el video. También recuerden que hay una lista de reproducción que se llama SuperSaga 7. Vas a encontrar tutoriales para los nuevos. Video review como este para, bueno, para todo el mundo. Videos gameplay desde el día 1 hasta el día de hoy. Numerados y ordenados en orden cronológico, mostrando progreso en mi cuenta principal que es esta. Que incluso muestran los eventos o reclutamientos como estos que lo pueden ver hoy, ¿verdad? Entre otras cosas. Nos vemos, gente. Cuídense. Se les quiere mucho. Hasta mañana. Bye, bye. Chau.